Battle Royale El segundo evento fue el Festival de Música Parte 1 en donde ustedes tuvieron la opción de votar en cada video y de vencedores tenemos a la banda de ingeniería química en la categoría de DJ tenemos a Sebastián Vargas además de que estamos sacando la parte 2 donde vamos a tener a las 3 solistas con mayor votación estas son Micaela Salinas, Diana Sandoval y Nirvana Artieda estas se van a enfrentar nuevamente para llevarse el premio El tercer evento fue el lanzamiento de los retos semanales tuvimos a Fee Challenge y Bolivia y su Magia Challenge El cuarto evento fue el conversatorio número 1 con el tema de las elecciones generales ¿Qué país nos espera? El sábado 3 de octubre se vio el torneo de ludo en el cual la carrera de contaduría pública se ha vencedora El domingo vimos cómo se desarrolló el primer debate donde las carreras de administración turística las unidades académicas campesinas UAC, psicopedagogía y administración de empresas se disputaron los puntos en cuestión Al final de la jornada la carrera de administración turística se llevó al primer puesto Esta semana arrancamos con otras dos categorías dentro de retos semanales también vimos al ludo donde la carrera de contaduría pública se llevó el premio Tenemos también este sábado el campeonato de trivia donde las carreras se disputarán los puntos y el domingo veremos la segunda parte de este conversatorio que conlleva consigo el debate El debate estará planteado por cuatro carreras que veremos más adelante además invitarlos bueno te recordamos que también se lanzó la convocatoria del concurso de ideas donde tú y tus amigos tendrán la oportunidad de ganar más de dos mil bolivianos este año los equipos deben crear un proyecto para mejorar la vida de las cuatro fundaciones previamente mencionadas puedes inscribir a tu carrera hasta el viernes 9 agradezco a los auspiciadores y si te interesa ser parte de los auspiciadores oficiales de los UCB Games 2020 manda un mensaje por la página de CRUE por Facebook o Instagram gracias 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 a ti Alejandra y ya entrando en materia permítame presentar a nuestra moderadora ella es docente de la carrera de comunicación social en la regional La Paz y directora del Cibescom ella es Guadalupe Pérez Cajías muy buenos días Guadalupe muchas gracias por participar en este conversatorio te cedo la palabra para iniciar con el tema de hoy adelante Guadalupe muy buenos días estimado Fernando saludar a todas las personas que se han conectado esta mañana a esta gran iniciativa del CRUE que son estos espacios de conversación y discusión sobre temas relevantes para la sociedad boliviana y para cada uno de nosotros que vivimos en este país bien quisiera iniciar este programa presentando a los expositores del conversatorio de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Jean Paul Benavides quien es sociólogo de formación ha estudiado en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Lille 1 Francia dedicó su licenciatura maestría y doctoral al estudio de los sindicatos las movilizaciones de los productores cocaleros y el poder local en la región del Chapare la organización funcionamiento y la acción colectiva son los recursos más importantes de las movilizaciones sociales en Bolivia y claves para la vida política como para el desarrollo rural su objetivo es aportar a la producción de conocimiento que propice el desarrollo de las poblaciones más pobres de manera sostenible en términos ambientales y sociales así ha tenido la oportunidad de trabajar en la gestión comunal de bosques soberanía alimentaria y en general de recursos naturales comunes ha desarrollado un creciente interés por una aproximación que acople los sistemas humanos con los sistemas naturales que son esenciales a la hora de pensar en la sostenibilidad socioambiental bienvenido profesor Jean Paul Benavides también quiero dar la bienvenida al profesor Marcelo Arce García profesional comprometido con 20 años de experiencia en posiciones gerenciales en instituciones públicas privadas y de cooperación él es especialista en planificación estratégica y gestión empresarial catedrático universitario a nivel de pregrado y posgrado en varias universidades bolivianas en gestión estratégica empresarial planificación y sostenibilidad e invitado por el programa Fulbright para impartir clases en los Estados Unidos tanto en sostenibilidad como ecoturismo bienvenido profesor Marcelo y voy a dar también la bienvenida a la profesora Brenda Daniela Gutiérrez Gemio ella es licenciada en administración turística ha cursado varios talleres varios cursos sobre género sobre educación sobre derechos de mujeres indígenas en América Latina y el Caribe sobre innovación colectiva en tiempos de emergencia y ella además ha podido participar como expositora en distintos encuentros en relación a los temas justamente de niñez adolescencia turismo seguro y responsable a partir de toda esta experiencia la profesora Brenda Gutiérrez también nos va a compartir hoy algunos de los criterios en relación a las problemáticas que han podido ver estos tres expertos desde sus áreas a partir de la crisis producida por la pandemia del COVID-19 bien para iniciar esta jornada de conversación vamos a iniciar con la primera pregunta y quiero recordarles que las preguntas han sido formuladas por los propios estudiantes la primera pregunta para la cual cada uno de los expositores va a tener cinco minutos para responderla es ¿cuál fue el impacto general del COVID en su área? vamos a empezar con el orden que habíamos iniciado las presentaciones profesor Jean-Paul Benavides adelante por favor bien buenos buenos días en primer lugar un gran agradecimiento a a las sociedades científicas a todos los estudiantes y a los que hacen posibles estos encuentros creo que la diversidad de actividades en las que ustedes se encuentran o que están haciendo como nos ha contado hace un momento Alejandra es muy importante para la vida la vida universitaria y la universidad no es solamente pasar clases es tener una diversidad heterogeneidad de actividades ahí es donde más se aprieta bien entonces felicidades por ese lado y gracias por la invitación bien yo tengo un rol un poco particular tal vez o un mis pies andan en diferentes campos voy a comenzar por la economía pero tal vez repitiendo algunos mensajes que ya han visto en los medios en general y voy a deslizarme un poco hacia lo que es más un poco mi área de trabajo actual y una preocupación profesional más social más en lo sociológico entonces evidentemente el impacto de la crisis sanitaria en el crecimiento económico en la economía boliviana es casi sin precedentes es como para todo el mundo en realidad es extremadamente fuerte eso es lo que sabemos lo que no sabemos es cuán fuerte va a ser nuestros economistas somos muy buenos para hacer predicciones pero muchas veces esas predicciones en realidad fallan de todas maneras hay que tener aquí una una posición un poco una posición conservadora pero el crecimiento económico va a ser bien o sea va a estar bien lastimado ya tenemos muchos signos de deflación de crecimiento de precios una baja de precios y y tenemos también una un cierre bastante grande de empresas ¿no? de empresas y de comercios entonces es una crisis profunda mundial que no se ha visto en el último siglo en todo el mundo que va por el lado del bolsillo de la gente en casa que ya no tiene plata va a comprar pero también que va del lado de las empresas que ya no tienen para producir o que están produciendo menos o menor valor entonces eso es lo que sabemos lo que no sabemos es cómo vamos a salir la historia económica de Bolivia desde 1825 Bolivia se funda en medio de una crisis internacional 1929 otra otra enorme crisis que nos hace decaer como 10 años en crecimiento del PIB tenemos después las siguientes crisis que se yo la más profunda va a ser la crisis de finales de los 70 de los 80 todas estas crisis que nos ha costado enormemente como bolivianos recuperar en términos de PIB van a ser que se yo van a marcar nuestro desarrollo todas estas crisis entonces son externas y eso es porque nuestra economía realmente es dependiente desde el año cero de nuestra creación desde el año cero del desarrollo de nuestras economías en la región relacionadas con con el mundo ya entramos en una globalización desde 1400 hasta ahora y somos extremadamente dependientes de lo que pasa en el exterior entonces y eso es triste eso es como como en el fútbol que algunas veces uno depende del resultado de los otros y pues tenemos que rezar que la región crezca que nuestros principales partners comerciales también crezcan y entonces para tener nosotros ahí oportunidades de salir ¿no? entonces eso es por la parte económica no voy a dar muchas cifras pero quiero tocar dos dos temas ya he señalado esta idea de que Bolivia está marcada por las crisis exteriores o los shock externos y también está marcada desde inicios por una creciente desigualdad desigualdad interna social es lo más previsible no sabemos medirlo ahora todavía no lo vamos a medir que en los próximos en un futuro próximo es quién se ve más afectado los que tenemos la suerte de tener un trabajo con un esfuerzo donde no bueno finalmente solo estamos en casa y haciendo nuestro trabajo desde un escritorio es otra cosa a la gente que depende de un trabajo o otro nuestra economía entonces por mucha informalidad por realmente poco trabajo sólido seguro va a terminar lesionando o afectando a las poblaciones que ya estaban más más débiles más vulnerables y que son menos resilientes entonces y esto de nuevo va a terminar siendo a los que históricamente sufren de estas desigualdades están en la en la cola digamos del bienestar social económico entonces un último apunte de lo que es tal vez una pequeña una oportunidad me gustan mucho a veces los economistas que son que son optimistas ¿no? y que dicen que toda crisis es una oportunidad sí ahora uno de los efectos más grandes del COVID ha sido que ha roto las cadenas de valor en general pero sobre todo las cadenas de valor del sistema alimentario del sistema alimentario global esto ha dado y da una cierta oportunidad a Benavides ha cumplido su tiempo dos segunditos dos palabras más da una oportunidad a la pequeña producción campesina que es más sostenible ambientalmente Muy bien vamos a invitar a profesor Marcelo Arce que comente sobre el impacto general del COVID en su sector Bueno yo trabajo en temas de turismo principalmente trabajo en el área rural he trabajado muchos años en el campo y coincido con lo que dice mi antecesor es decir la crisis cómo podemos medir el impacto de esta crisis todavía está por verse ni siquiera los economistas pueden prever qué es lo que va a suceder sin embargo el turismo aportaba el año 2018 a Bolivia 820 millones de dólares es decir más o menos un cuarto de lo que aporta los hidrocarburos pero a diferencia de los hidrocarburos más o menos el 10.5% de la gente en el país de la población económicamente activa trabaja en turismo entonces podemos prever que toda esta gente está sin trabajo hoteles restaurantes guías gente de turismo comunitario allá en el campo están sin este ingreso pero el COVID es una parte de esta crisis recordemos que ya en agosto del año pasado tuvimos un mes el salario y un y cerrado por culpa de que habían unos bloqueos después vinieron las elecciones y todos los problemas sociales que cerraron nuestro país durante casi dos meses paralelamente a lo que sucedía en Uyuni estábamos con un incendio de magnitudes impresionantes el año pasado en la región de la Chiquitanía y Amazonía destruyendo una buena parte de nuestro patrimonio esos incendios con menor magnitud pero igual importancia se repiten este año estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio natural la gente está sin trabajo y probablemente el futuro y la recuperación de este futuro va a tomar más tiempo evidentemente cuando hablamos de turismo hablamos de una cadena que no solamente son los empleos directos pero también los empleos indirectos y el impacto que tiene en otras cadenas de en otros clusters y en otras cadenas porque no se olviden que el turismo tiene un efecto multiplicador muy grande y probablemente la señora que vendía más raquetas en la Zagárnaga pues ha perdido su mercado y no se da cuenta por qué o sea no es solamente el mercado nacional el importante sino también la recepción de dinero que tiene nuestra economía hemos visto un país que se ha detenido un impacto que no solamente es social sino que también es psicológico donde nos sentimos enclaustrados y cerrados donde nos sentimos amenazados de salir donde la inseguridad física va a hacer que la gente tarde en reaccionar y poder viajar nuevamente cuando hablamos del impacto del COVID también estamos hablando del impacto positivo y negativo que puede haber tenido la pandemia en relación a aspectos naturales algunos lugares han recuperado su fauna hemos visto que algunos lugares veíamos fotos muy interesantes donde tenías una cantidad de animales que aparecían en áreas urbanas que son áreas urbanas que han invadido hábitats pero por el otro lado tienes una gran cantidad de incendios nuevos en este momento se está quemando el área natural de manejo integrado del Iñao ahí en Chukisaca con un incendio terrible en la región del Chaco chukisaqueño tenemos también el incendio en la Chiquitanía hemos tenido fuego en la parte norte del parque Noel Kepp Mercado hemos tenido fuego devastador otra vez en Otukis y creo que es parte de una respuesta a un modelo económico extractivista un modelo económico rentista que son parte del problema que nos ha llevado al COVID el COVID surge muy probablemente por una zoonosis es decir el mal manejo de fauna probablemente por los chinos es lo que dicen los científicos hasta ahora y seguimos destruyendo esto estamos en un momento donde el COVID ha afectado nuestras vidas nuestra forma de vivir nuestro desarrollo económico pero también pone en riesgo el futuro pone en riesgo el futuro de cómo manejamos nuestro medio para ser sostenibles si hablamos de una comunidad probablemente tiene alternativas económicas ojalá que no haya puesto todos los huevos en una canasta y no trabaje en un monocultivo como lo hacen las grandes industrias agrícolas y que tenga además del turismo otras fuentes de ingreso pero el impacto que ha tenido por ejemplo en regiones como Rurrenavaque como Santiago de Chiquitos como Zamaipata como el mismo Chapare que no trabaja en el tema de la coca la gente que trabajaba en turismo la gente de Torotoro la gente de Uyuni pues ha sido muy grande y tienes una depresión que eventualmente va a tomar un tiempo recuperarla gracias bien muchas gracias profesor Marcelo vamos ahora a invitar a Brenda Gutiérrez a que pueda responder a esta interrogante y recordarles a todos los asistentes que pueden enviar sus preguntas sus consultas a la persona que está ahora con el nombre de buzón de preguntas para poderlas formular al concluir el conversatorio profesora Gutiérrez gracias bueno dentro del ámbito que desempeño que es el trabajo con niñas niños y adolescentes evidentemente ha generado un impacto muy amplio y dentro de bueno de este impacto les voy a mencionar dos enfoques primordiales que uno ha sido la educación creo que ha sido incluso un tema muy controversial y muy muy debatible llegado al momento por el tema de haber sido uno de los primeros países en latinoamérica en declarar la clausura del año escolar y creo que para poder entender esta decisión más allá de la de la acción como tal es importante entender que teníamos dos contextos en cuanto a niñas y adolescencia en un contexto que evidentemente tenía acceso al equipo tecnológico que pudiera soportar estas plataformas del Zoom el Classroom además tener la red de Wi-Fi contar con internet 24 horas y además que este contexto normalmente tenía el acceso a las a las clases virtuales y algunas actividades que se han ido dando también por el por las redes sociales y qué pasa con este otro contexto que evidentemente no ha podido cumplir con esta con esta con estas clases virtuales que primero que ha tenido que volver a a su comunidad de origen en las periferias de la ciudad en la que no contaban con con señales de internet que no podían mandar tareas y que evidentemente han tenido que hacer un esfuerzo titánico las familias para poder comprar un un celular smartphone o ver la posibilidad de empezar a pagar por las por los megas para poder pasar las clases y más allá de esto se marca una brecha socioeconómica de las personas que realmente podían y que reclamaban la clausura del año escolar y de las personas que evidentemente no podían y no lo iban a lograr y esto impedía realmente el desarrollo y el aprendizaje de estos niños por otra parte dentro de las unidades educativas los niños recibían al menos hasta dos o hasta tres raciones de refrigerio que bueno eran subvencionados por el gobierno el momento en el que estos niños dejan de asistir a la escuela también sufren este tipo de asistencia alimenticia por decirlo así ya que pasamos de tener tres alimentos al día a tener ahora uno y dado que el confinamiento se ha ido se ha ido alargando y hemos estado casi tres meses sin actividades estas familias que vivían al día ya no ya no podían llevar el pan a sus familias no más allá de ello muchas veces la responsabilidad del ingreso económico recaía en las en las mujeres no les hablo de un contexto en la ciudad del alto por ejemplo que muchas de las mujeres salían al mercado y algo que veíamos incluso en las redes sociales y era muy criticado era pucha esta señora que está sacando a sus hijos de su familia de su casa y los están llevando al mercado y nosotros lo criticábamos porque primero que los niños no tenían los barbijos estaban correteando y estaban propensos a ser contagiados por el COVID pero qué pasa con estas señoras que se han visto la necesidad de sacarlos primero que decían mi esposo era albañil ha sido desempleado y está tomando entonces el riesgo recaía en que tengo miedo de que mi esposo o mi familia o el tío o el vecino les haga algo a mis hijos entonces también vemos aquí que estaban están de hecho estos niños niñas y adolescentes expuestos a una vulneración de los derechos expuestos a la violencia psicológica que también se ha dado también a la violencia intrafamiliar de hecho la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha reportado un incremento de casos en violencia familiar de 2.378 casos reportados hasta julio imagínense esto ha incrementado mucho más y precisamente porque no se generaba el ingreso económico que derivaba estas discusiones en familia por otra parte tenemos que entender que si bien el que los niños asistan al colegio generaba un espacio de compartimiento con sus pares por un lado la distracción el aprendizaje esto se ha se ha quebrado totalmente y ha generado que muchas veces estos niños que han sido silenciados por su victimario su agresor en casos de violencia sexual o abuso sexual esto también los ha empujado a convivir con su agresor más de 3 meses ¿no? entonces disculpe para Gutiérrez ya cumplido con su tiempo le pediría por favor si les pido que podamos cuidar con los tiempos de intervención no bien vamos a pasar a la siguiente pregunta y para dinamizar un poco el orden de las respuestas sobre qué estrategias se podrían utilizar para salir de las crisis que han mencionado y han descrito los tres expertos vamos a comenzar con el profesor Marcelo Arce por favor bueno gracias la verdad es que hay muchas cosas que podemos trabajar desde una perspectiva primero desde la perspectiva de políticas públicas por ejemplo hay que empezar a pensar en el tema de impuestos y postergación de cuotas ¿no? no se puede seguir pagando impuestos sobre algo que no se está generando es necesario tener mejor acceso a préstamos directos a empresas no nos olvidemos que una buena parte de las de la gente que trabaja trabaja con un hotel por ejemplo tiene que seguir pagando sus cuotas de capital a un banco y además seguir pagando una planilla en muchos casos han tenido que despedir a mucha gente si no tenemos un proceso de apoyo estas empresas estas empresas van a quebrar desde la perspectiva del COVID tenemos que empezar a pensar en nuevos estándares de bioseguridad más adecuados a los que se han planteado ya tenemos protocolos de bioseguridad pero tenemos que ser más eficientes en esto por ejemplo el área protegida no puede pedir al guía al hotel al chofer y al turista tener cada uno un PCR de no menos de siete días es decir va a ser imposible generar esto tenemos que empezar a pensar cómo tenemos políticas de cielos abiertos que hasta ahora no se han dado Bolivia ha sido un país que se ha visto a sí mismo y se ha encerrado en sí mismo tenemos que abrirnos tenemos que tener mayores posibilidades de que la gente llegue al país pero sobre todo tenemos que empezar a trabajar en cómo va a ser esta nueva normalidad cómo nos vemos a futuro esta nueva normalidad a mí me da miedo pensar que vamos a volver a la normalidad anterior ojalá que no sea así no era sostenible ni social ni económica ni ambientalmente hay que readaptar todo lo que estamos haciendo reestructurar la oferta turística para ser más sostenibles pero sobre todo para tener una mejor acceso al mercado con condiciones de seguridad y de calidad sobre todo es necesario pensar en que tenemos una brecha tecnológica como bien lo decía Brenda en el tema de educación que se ha visto sobre todo en colegios públicos pero pensemos en que Bolivia tiene una brecha tecnológica y un atraso tecnológico muy grande que tenemos que saltar no podemos seguir viviendo en el Pleistoceno ¿no es cierto? y tenemos que dar ese paso tenemos que empezar a pensar en no más turistas sino mejor turismo tenemos que pensar cómo los bolivianos empezamos a conocer nuestro país el primer punto de despegue en esta nueva fase de recuperación va a ser el turismo interno y no se olviden que hay un dato que acaba de salir publicado ayer que dice que las posibilidades de contagio son 20 veces más grandes en un espacio cerrado que en un espacio abierto eso quiere decir que por ejemplo va a ser difícil abrir los bares y discotecas donde tienes un hacinamiento pero va a ser muy posible abrir los grandes espacios tenemos 22 áreas protegidas nacionales con un potencial turístico increíble el destino de mayor crecimiento y con mayor impacto económico para el país es sin duda en este momento Uyuni donde ese tipo de turismo es posible donde ese tipo de desarrollo que saca del eje central la paz Cochabamba Santa Cruz y dinamiza la economía de otras regiones es factible y tiene una potencialidad muy grande y implica también un nuevo liderazgo participativo donde estas generaciones jóvenes que están pensando que están en este en este conversatorio en este momento tienen la posibilidad de generar alternativas diferentes alternativas que vayan e irrumpan en la normalidad y creo que esa posibilidad es la que deberíamos empezar a enfocarnos conocer Bolivia pero también soluciones creativas que partan de nosotros gracias muchas gracias profesor Marcelo ahora vamos a continuar con Brenda sobre las estrategias para poder salir de la crisis que usted sugeriría bueno creo que una principal estrategia es la resiliencia que podamos tener nosotros para poder generar entornos protectores para la niñez y adolescencia primar y sobre todo trabajar en el interés superior del niño generar un entorno realmente en el que este tipo de vulnerabilidad este tipo de violencia intrafamiliar que está existiendo que se está dando se puede erradicar por otra parte también en el aislamiento lo que ha ocasionado ha sido que los niños recurran a programas al manejo de redes sociales como bien es importante también trabajar en la prevención que se puede generar en la tecnología hemos visto muchos casos de niños que han sido víctimas de phishing y que bueno se han visto expuestos también a un acoso virtual y creo que también este es un espacio en el que podamos como padres generar un tipo de protección para ellos por otra parte como bien mencionaba Marcelo es importante repensar la educación tal vez de construir los conceptos que vienen ya predeterminados para adaptarnos a esta nueva era creo que estamos pasando por cambios que evidentemente pueden ser muy fructíferos para nosotros y aprender más que todo a generar un bienestar común tanto para nosotros como para los niños niñas y adolescentes gracias bien antes de dar la palabra al profesor Jean Paul quisiera mencionar una pregunta muy relacionada con esta que se ha expresado en el chat y tiene que ver justamente con las estrategias para salir de la crisis en el ámbito económico y social pero la pregunta además está relacionada y particularmente dirigida al profesor Benavides con las nuevas soluciones alternativas contrarias a las maneras en las que actualmente se maneja el país es decir particularmente algo que implique una innovación desde esta pregunta sobre las estrategias para poder salir de la crisis económica y social que mencionó el profesor Jean Paul Benavides adelante profesor gracias si realmente es difícil es una pregunta muy difícil porque porque este es este evento es único es único en muchas de sus características entonces no hay una receta no hay estudios y es difícil decir qué es lo que va a funcionar a ciencia cierta ¿cierto? pero creo que ciertas constataciones van a ser más o menos ciertas yo creo que las desigualdades sociales en Bolivia se van a ver aún más grandes aún más acrescentadas en este en esta pandemia entonces tenemos que diseñar políticas que enfoquen estas diferencias no solamente en términos ya lo ha puesto Marcelo muy claramente el turismo ha sido afectado de sobremanera Torotoro por ejemplo que es un lugar que conozco bien claro ahí era toda una organización comunitaria con el municipio y que realmente están parados desde hace mucho tiempo ¿no? entonces obviamente hay que diseñar una política para este tipo de intervenciones lo mismo lo mismo para para el cuidado para el cuidado de los niños pero también el cuidado de las personas mayores y por último también en términos de género entonces realmente hay que conocer un poco más de en dónde se están profundizando las desigualdades para atacar por ese lado con política pública y esta política pública aquí tenemos un rol muy grande del Estado y esto se está dando en todas partes desde Estados Unidos hasta China pero creo que debemos recuperar la función del Estado de los subniveles del Estado boliviano los municipios tienen que retomar una vanguardia de actividad porque tal vez con una fuerte colaboración con el Estado central por los fondos pero en términos del diseño de las acciones creo que los municipios tienen que tener un rol central y que ha sido tal vez menoscabado en estos últimos 14, 15 años ¿no? Otras estrategias yo creo que la estrategia de apoyar al pequeño productor en términos de producción de alimentos va a ser clave también Muy bien muchas gracias profesor Jean Paul vamos ahora a dar lugar a la última pregunta del conversatorio que está relacionada con ¿cómo los bolivianos podemos contribuir a resolver atender aliviar con estas crisis que se están produciendo a partir de la pandemia pero que como bien mencionaba el profesor Marcelo son también la expresión de una intensificación de condiciones producidas previamente a la llegada de esta vamos a iniciar ahora con la profesora Brenda Gutiérrez Bueno creo que una propuesta y algo que también va en la línea de la estrategia es la transformación del acceso a la educación si bien tenemos estas tecnologías creo que es importante poderlas implementar y poder generar un mayor aprendizaje tanto para los estudiantes y que los maestros además puedan promover un diálogo mucho más fluido y que la enseñanza pueda trascender ¿no? también es importante como mencionaba Jean Paul la incidencia que se puedan hacer para las políticas públicas ¿no? la sociedad civil organizada es un gran articulador y trabaja muy de la mano con la Defensoría de las Niñas y Adolescencia precisamente para promover espacios en los que en los que se puedan promover los derechos de niñas y adolescencia desde primero desde el acceso a la educación acceso a la alimentación a la salud y creo que es importante poder reflexionar en esto ¿no? y partir de de qué buenas prácticas dentro del del sector privado se pueden generar y pueden garantizar también la promoción de los derechos de niñas y adolescencia existe certificaciones que están enfocadas para promover derechos humanos en general dentro de comunidades para las mujeres romper un poco con esto con estos roles de género que también son impuestos por la sociedad y creo que es importante de construir estos estos conceptos para que esta nueva realidad realmente nos pueda garantizar una promoción de derechos humanos y pueda generar realmente un trabajo unificado y colaborativo gracias gracias profesora Brenda Gutiérrez voy a dar ahora la palabra al profesor Benavides a que pueda mencionar qué podemos hacer los bolivianos para contribuir a las salidas o a las soluciones a las crisis planteadas a partir de la gran crisis producida por la pandemia del COVID sí como lo ha señalado muy apropiadamente creo Marcelo y es que la crisis económica no no se inicia con el COVID ya veníamos con una una especie de con con indicadores económicos negativos o preocupantes de de larga data y eso no es solamente para Bolivia sino la región en general entonces las soluciones o las propuestas que podríamos hacer los bolivianos también tienen que ser a más largo plazo y no puramente estructural digamos conyunturales no me gusta dar lecciones de moral ni consejos moralistas de de que tenemos que hacer paz con nosotros mismos o alguna cosa por el estilo pero yo creo que en esta coyuntura boliviana hay una exacerbación no solamente por el COVID pero también por la política y por 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 esta coyuntura de políticas pero que en el fondo hace resurgir problemas estructurales bolivianos y esos no son solamente las desigualdades que podemos medir en términos económicos o de oportunidades de acceso pero si son desigualdades sociales o desigualdades creadas sociales este sentimiento y este debate que hay ahora sobre el racismo en Bolivia que se que aparece en estos meses es un problema general entonces no quiero dar una lección moralista aquí pero yo creo que algo que nos nos debe algo que es preocupante o que podríamos hacer todos es un poco esa reflexión sobre cómo vemos al otro en Bolivia y cómo podemos crear una sociedad un tanto más igualitaria en general creo que las crisis económicas que tenemos es porque tenemos estas grandes desigualdades económicas que son sociales también bien muchas gracias profesor Benavides vamos a concluir con la intervención del profesor Marcelo Arce bueno muchas gracias creo que se ha dicho cosas muy claves primero desde la perspectiva social tenemos que volver a tender puentes que se han dinamitado creo que tenemos una sociedad fragmentada por pasiones que no responden a nuestra realidad segundo creo que tenemos que pensar qué país queremos es decir tenemos un país que no está siendo sostenible que está viviendo el día a día la solución económica diaria y no está pensando en el largo plazo tenemos un modelo extractivista muy complejo que genera más desigualdad pero también genera una destrucción y una falta de sostenibilidad en el mediano y largo plazo tenemos un país que tiene que reconocerse a sí mismo con todo el potencial y pensar qué es lo que queremos para futuro lo que está sucediendo en este momento con los incendios lo que ha sucedido con la contaminación del lago Tiquicaca lo que sucede con la falta de agua en La Paz es una parte de falta de conciencia de nuestro entorno nuestro entorno no solamente es la naturaleza sino también la gente que está alrededor tenemos que empezar a pensar que nosotros tenemos la posibilidad y la creatividad para salir adelante y lo que podemos hacer los bolivianos al respecto es primero empezar a consumir lo nuestro a valorar lo que tenemos viaja a Bolivia primero conoce el país visítalo disfrútalo tenemos uno de los países más megadiversos del planeta tenemos uno de los países con mayor cultura con mayor diversidad de culturas y pueblos indígenas tenemos un país con una gran creatividad que tiene la posibilidad y una palabra clave que la dijo Brenda en algún momento es resiliencia la gente en Bolivia es resiliente tenemos la capacidad de esta y creo que en esa perspectiva está la solución también si nosotros podemos aprovechar nuestro potencial de una manera sostenible de una manera unida sin pasiones más allá de salir adelante todos juntos la única forma que salgamos de esta crisis va a ser trabajando juntos no fraccionando y fracturando este país tenemos una posibilidad muy grande lo decía Jean Paul una frase que usan los economistas es pues toda crisis es una oportunidad ojalá que esta nueva normalidad sea una oportunidad para reconocernos y realmente valorarnos con todas las potencialidades que tenemos creo que eso es lo principal que podemos hacer desde una perspectiva no solamente moralista o de slogan sino realmente ir y reconocernos conocer el país ver cuáles son las necesidades y a partir de eso construir otra perspectiva otra forma de futuro tenemos toda la riqueza y creo que tenemos la posibilidad de aprovecharla en otra normalidad no la que conocíamos bien muchas gracias profesor Marcelo Arce con esto hemos concluido con esta primera parte del conversatorio a partir de lo cual voy a hacer una pequeña síntesis en relación a las preguntas que se han formulado sobre el impacto general del COVID en las distintas áreas de exposición de los expertos en el caso de la economía mencionar el profesor Jean Paul es evidentemente un impacto sin precedentes hay una baja de precios y esto se debe también a la trayectoria histórica de la economía boliviana de dependencia sin embargo puntualiza el profesor Jean Paul que esto implica una afectación particular a las poblaciones vulnerables y a las poblaciones que ya estaban afectadas por este tipo de sistema sin embargo el impacto real está por ver si indicaba el profesor Marcelo Arce quien advierte que hasta el año pasado más o menos previo a las crisis políticas y sociales del 2019 800 millones de dólares aportaba el turismo a Bolivia esta cifra no solamente es una aportación en términos de empleos directos sino también indirectos que están viéndose afectados tanto a partir de las crisis sociales y políticas del 2019 como la crisis sanitaria de esta gestión la cual ha exacerbado la condición crítica del turismo en Bolivia también mencionaba el profesor Arce que esta crisis no debe entenderse solamente a partir de la llegada de la pandemia sino que responde a una crisis estructural previa a la llegada de la pandemia y de la crisis sanitaria que está atravesando el país también se debe mencionar lo que esto implica en relación a los daños ambientales producidos previamente a la llegada de la crisis como son los incendios en tanto el Chaco como el Oriente Boliviano lo cual también revelaría parte de la crisis que estamos atravesando que responde a una crisis ambiental en relación al aspecto de mujeres niños adolescentes que trabaja la profesora Brenda Gutiérrez uno de los elementos más importantes para poder entender esta crisis es el cierre del año escolar de manera precipitada la cual no solamente ha conducido a una limitación del acceso a la educación sino además a la pérdida de las dos a tres fracciones de alimentación diaria que recibían niños y adolescentes en los colegios públicos que eran subvencionados por el Estado y esto también habría afectado a la situación de violencia en el caso de niños niñas y adolescentes que actualmente tienen que convivir en muchos casos con sus propios agresores lo cual estaría exacerbando la propia situación de violencia en relación a estos grupos específicos sobre la segunda pregunta ¿qué estrategias se podrían utilizar para salir de esta crisis? se mencionaba el cambio en relación al tratamiento a la educación y esto está relacionado con algo que mencionaba la profesora Brenda Gutiérrez en relación a la transformación que se debe generar desde la educación tanto en términos estructurales y de acceso tecnológico como también a la propia práctica pedagógica el profesor Marcelo Arce hacía una puntualización sobre el cambio al tratamiento impositivo al sector turístico pero también sobre toda la reingeniería que va a suponer el tema de la bioseguridad en el caso del turismo y readaptar la oferta turística con condiciones no solamente de seguridad pero también de calidad esto implicaría mejorar al turismo y generar también un turismo interno que permita dinamizar la propia práctica de reconocimiento y conocimiento del país en el caso particular que mencionaba el profesor Marcelo Arce del Salar de Uyuni en el caso del profesor Jean-Paul Benavides hacía una puntualización particular sobre las estrategias que se tienen que mencionar que se tienen que destacar y trabajar en relación al cuidado que se tienen que concentrar en los públicos y en los grupos que han sufrido mayores condiciones de desigualdad e inequidad para poder acceder a los distintos servicios en ese sentido también puntualizar el profesor Jean-Paul Benavides la necesidad de atender y de trabajar desde los municipios para poder generar estas soluciones finalmente en relación a la pregunta de qué podrían hacer los bolivianos para poder contribuir a la salida de estas crisis uno la transformación del acceso a la educación subrayando nuevamente este tema y el diálogo que se pueda generar también entre profesores estudiantes y a todo el personal que esté involucrado en este proceso también muy importante que se puedan plantear las soluciones a largo plazo para poder salir de esta crisis que si bien valga la pena reiterarlo es una crisis producto de la pandemia generada por el COVID-19 es una crisis que también responde a indicadores y a estados de situación previos a la llegada de la crisis sanitaria esto también implica la necesidad de atender el exacerbamiento de las desigualdades y del racismo que se ha producido en las últimas dos gestiones estamos hablando de la gestión 2019-2020 y la necesidad de poder entender y de poder plantear la pregunta de cómo vernos a través del otro cómo reconocer el proceso del otro para lo cual el profesor Marcelo Arce reiteraba la necesidad de viajar a través del país de poder conocernos a través del turismo interno de poder no solamente conocernos sino reconocernos a través del otro y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la práctica del turismo interno además de consumir lo nuestro de consumir la propia producción boliviana y de esa manera poder construir una nueva perspectiva para el país finalmente puntualizar que en este sentido habría que también fomentar y fortalecer al sector productivo local como mencionaba el profesor Jean Paul Benavines esta sería un poco la síntesis de las tres preguntas que se han generado en este conversatorio a partir de lo cual quisiera plantear voy a agrupar las preguntas que han llegado al buzón valga la redundancia de preguntas para que puedan responderlas los expositores a partir de la formulación que han generado el público que nos acompaña hoy en el conversatorio la primera pregunta que me parece importante plantearla a la profesora Brenda Gutiérrez tiene que ver sobre la tecnología la tecnología y la educación ¿cómo mejorar el acceso a la tecnología que permita mejorar las condiciones de la educación cuando hemos visto que Bolivia no estaba lo suficientemente preparada y que no tenía la suficiente conciencia en relación a este tema profesora Brenda Gutiérrez tiene tres minutos por favor bien bueno sin duda estamos con una generación de niñas niños y adolescentes que tienen un gran manejo en tecnología pero como bien mencionabas es una deficiencia que se ha notado en esta pandemia primero entender que tenemos estos dos contextos que evidentemente va a haber un contexto que si va a poder adaptarse a esta nueva realidad a este nuevo planteamiento de tecnología y este otro contexto que todavía no y que todavía no está preparado ni listo existen propuestas y creo que también parto de este punto en que los jóvenes también puedan proponer puedan generar propuestas enmarcadas en talleres enmarcadas en cursos que puedan ser útiles para esta población en el alto por ejemplo hemos trabajado con talleres con comerciantes que se han tenido que ver obligados a usar plataformas de redes sociales y que muchas veces por el miedo por el por el difícil acceso se limitaban y esto era un limitante entonces creo que es importante partir de qué soporte o de qué talleres de capacidad podamos brindar para fortalecer el conocimiento de las TIC y de igual forma generar algún tipo de incidencia para que se pueda incorporar tanto equipo tecnológico en las escuelas pero que también el personal como bien decía docentes maestros y todos los involucrados sepan y puedan replicar este conocimiento en los estudiantes gracias muchas gracias profesora Brenda la siguiente pregunta está dirigida al considero tendría que estar dirigida al profesor Jean Paul Benavides que está relacionada a ver cuáles políticas económicas actuales valdría la pena rescatar para continuar construyendo una respuesta pertinente a la crisis actual es decir hay mucha crítica a las lógicas económicas actuales pero habrá alguna que se pueda rescatar para poder responder a la crisis actual yo creo que los dos lados que creo que son importantes y que son también de experiencias en otros países latinoamericanos es uno el apoyo a la pequeña y mediana industria eso es una gran parte digamos es un núcleo de la actividad que puede ser semilegal y o que es legal y y con mucha relación digamos interacción con la parte informal de nuestra economía hay que apoyar en ese sentido y creo que el crédito fácil 123 que se estaba haciendo es es importante se debería continuar con esa con esa acción mejorarlas aumentarlas pero por otro lado la la política de bonos y de ayudas personales que por ejemplo lo está haciendo también estados unidos de una manera sin precedentes también ayuda del otro lado de la crisis de mejorar un poco la demanda agregada entonces estas políticas de bonos que ahora han sido universales me parece que van a tener muy buenos resultados pueden tener muy buenos resultados tal vez podrían ser complementados con una mayor ingeniería si es posible para los grupos más vulnerables muchas gracias profesor Benavides voy a concluir con la última interrogante en relación a este conversatorio combinando una pregunta para el profesor Marcelo Arce primero ¿cuál cree que es el beneficio que habría o no obtenido China a partir de esta pandemia usted lo mencionaba en el caso obviamente de la crisis en relación al tratamiento de los animales y al igual que la anterior pregunta sobre la crisis económica si hay algo de bueno que ha podido surgir a partir de esta crisis en el sector particularmente del turismo bueno no sabemos si es que va a haber algo bueno todavía porque la reacción va a ser muy lenta ¿no? de todas maneras sabemos que lo que está sucediendo pone un alto y un momento de pensar en dónde queremos ir y eso siempre es bueno porque a veces uno está yendo al abismo y está decidido a seguir caminando en cuanto a las relaciones comerciales que tenemos es algo que también tenemos que ir pensando es decir sabemos que por ejemplo ya lo decía Jean Paul respecto a la importancia de los pequeños productores en relación al desarrollo del país es algo donde debemos hacer un poco muy grande un pequeño productor no tiene acceso a créditos no tiene acceso a capital de trabajo en muchos casos no tiene acceso a mercados diferenciados y no solamente sucede en la industria del turismo sino sucede también en la agricultura en nuestras relaciones de pequeñas empresas que no tienen posibilidades de llegar al mercado o posibilidades de generar mayores acceder mayores contratos creo que es momento de repensar cómo apoyamos a nuestros productores desde la base es momento de pensar cómo invertimos en nuestros nuestras empresas nuestros productores y le damos un valor a partir del mercado también no solamente del gobierno sino del mercado a generar una mayor demanda por esto cambiando nuestro modelo consumista que está profundamente arraigado en la clase media y alta de nuestro país hacia un consumo más responsable y más sostenible entonces creo que esto puede generar un cambio en nuestra relación social ambiental y también económica muy bien para cerrar el conversatorio una pregunta a todos los expositores para que nos la puedan responder de manera muy puntual ¿qué debemos exigir a nuestras autoridades para combatir los efectos de la crisis tanto en el ámbito económico como en el ámbito del turismo y socialmente? ¿qué puntos ustedes plantearían que se debe exigir a las autoridades? Podemos iniciar quizás en el mismo orden por el cual habíamos empezado el conversatorio profesor Benavides después profesor Marcelo Arce y finalmente la profesora Brenda Gutiérrez un tema que no hemos que no hemos realmente tocado pero que va a marcar va a marcar las desigualdades y es el de la salud se tiene que hacer se tiene que poner a la salud en un realmente en una especie de en una verdadera prioridad no solamente en términos de camas y de médicos realmente en vigilar en idear procesos o esquemas que ayuden a universalizar mucho más esa salud el funcionamiento de los seguros es increíblemente es increíblemente criticable de los hospitales las condiciones de los hospitales son realmente lamentables ahora después del COVID quisiera tener ahora las cifras exactas pero la afectación en el capital humano del sector es decir la cantidad de enfermeras ayudantes de enfermería médicos que han perdido fallecido con relación a esto puede afectar muy grandemente este 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 servicio entonces sí apuntalar a la salud y transformar de fondo estructuralmente cómo funciona el sistema de salud de embolía muchas gracias profesor Jean Paul profesor Marcelo Arce bueno yo creo que hay varias cosas que tenemos que exigir que sucedan es decir no podemos seguir manteniendo por ejemplo un estado tan grande que se beneficia con impuestos con un montón de ingresos en relación y priorizar por el otro lado más bien los ingresos hacia el país no importa cuánto el estado genera como estado sino cuánto genera la gente o el país como país y creo que ese es un modelo económico que debemos cambiar segundo y eso implica cambiar toda nuestra forma de pensar respecto al extractivismo y al rentismo que tenemos si no cambiamos eso nuestras inversiones van a ser para beneficiar a un estado a un gobierno o a una estructura gubernamental más que al país en su conjunto y creo que esa es una una visión particular que yo tengo es decir si lo vemos desde una perspectiva no me interesa que Voltur gane plata Voltur era una empresa que era estatal o lo mismo podemos decir de no sé papel bol o lo que sea sino me interesa que entre ingresos al país que beneficien más a la gente segundo tema no podemos seguir en un modelo donde somos tan permisivos en la perspectiva ambiental nos estamos dañando irreversiblemente tenemos que exigir leyes más duras al respecto y desde la perspectiva social creo que lo que ha venido diciendo Brenda es fundamental no voy a entrar en su tema porque sé que ella es especialista en esto pero creo que lo que está sucediendo socialmente en un proceso de inclusión debe ser parte de lo que debemos exigir que suceda no podemos seguir fragmentando nuestra sociedad si queremos construir un país conjunto y este es un proceso que va a tomar un tiempo y que tenemos que construirlo no solamente esperando qué es lo que el país o el gobierno puede hacer por nosotros sino qué podemos hacer nosotros para este país muchas gracias profesor Marcelo Arce y vamos a concluir con la profesora Brenda creo que es importante como una obligación del estado el promover y garantizar los derechos y no solamente derechos de niñez y adolescencia sino derechos de colectivos que se encuentran realmente ahora en una alta vulnerabilidad promover generar como bien decía espacios entornos protectores que puedan garantizar el cumplimiento de derechos el acceso a la educación acceso a la salud acceso a la alimentación y también de alguna manera trabajar con el apoyo y fortalecimiento del capital humano dentro de las de estas instancias que promueven estos derechos si bien dentro de la defensoría de la niñez la deficiencia más grande que encontramos es la rotación de personal o que la defensoría no cuenta con un equipo multidisciplinario que pueda hacer seguimiento al caso y que pueda dar una solución pronta a los tipos de violencia que había mencionado por otra parte rescato y es algo sin duda muy importante que menciona Marcelo generar cultura de paz evidentemente tenemos una sociedad que está está dividida tenemos una brecha muy grande y que ahora por los conflictos sociales que se han acontecido esto se ha se ha marcado mucho más creo que es importante partir y promover una cultura de paz desde nuestra sociedad para generar un diálogo colaborativo y además promover un bienestar y un bien común bien muchas gracias a los tres expertos por sus comentarios por compartir a partir de su experiencia y de su conocimiento todos estos criterios que son fundamentales para poder iniciar una discusión más amplia y a largo plazo como mencionaba el profesor Jean Paul Benavides en relación a las distintas crisis que se han producido en los sectores particulares pero que como mencionaba el profesor Marcelo Arce responden a indicadores de situaciones previas a la llegada de la crisis sanitaria y finalmente algo importante que mencionaba también la profesora Brenda Gutiérrez la necesidad de considerar a los distintos actores que están siendo afectados particularmente por estas crisis con esto vamos a dar por concluida esta conversación este conversatorio en particular agradecer al profesor Jean Paul Benavides al profesor Marcelo Arce a la profesora Brenda Gutiérrez Gemio y por mi parte también agradecer al CRUE y destacar nuevamente esta iniciativa tan importante de diálogo de discusión de intercambio que va a fortalecer no solamente el espíritu académico y el espíritu de la universidad sino también el espíritu de nuestra democracia con esto nos despediríamos muchas gracias Fernando no sé si quisieras hacer algún comentario para dar el cierre final muchísimas gracias Guadalupe y al prestigioso panel que nos acompañó en este conversatorio tan importante al licenciado Marcelo Arce a la licenciada Brenda Gutiérrez al doctor Jean Paul Benavides magíster Guadalupe Pérez Cajías que fue nuestra moderadora y Alejandra Arce miembro del Centro de Estudiantes para finalizar con la actividad los invitamos al debate de estudiantes que se realizará este domingo 11 de octubre a las 16 horas por favor tomar nota del ID que se observa en la pantalla en este debate los estudiantes tomarán el rol de protagonistas e intercambiarán argumentos sobre la realidad de la crisis sanitaria en nuestro país y bueno la invitación está hecha y a nombre de las autoridades de la universidad agradecer a todos los presentes por su participación en la jornada nos encontramos el domingo deseándoles que tengan un lindo día muy buenas tardes muy buenas tardes hasta luego buenas tardes gracias a todos gracias a todos un placer estar con ustedes gracias por la invitación buenas tardes gracias gracias hasta luego hasta luego muchas gracias saludos a todos los centros de estudiantes gracias 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 Gracias. Gracias.